Nuestro conferencista hoy es Rubén Fosión, un gran amigo y un buen investigador del Instituto de Ciencias Nucleares del C3, que probablemente, yo creo que la gran mayoría de nosotros, yo he visto este tema en varias ocasiones, pero entonces todavía no lo capto muy bien y yo creo que es un concepto importante que nos va a platicar sobre cuáles distintas series de tiempo indican en un sentido correlaciones con el ambiente, pues están regulados internamente, ¿no? Y el punto es que la idea de las series de tiempo de variables fisiológicas es algo muy importante para tratar de integrar en el proyecto grande de entender obesidad, diabetes y simplemente la salud en lo general. Y entonces usa técnicas de la física que son bien distintas a la minería de datos, digamos, tradicional. Entonces, yo creo que va a ser un seminario muy iluminador, digamos, para nosotros. Entonces, Omniestasis en Continuous Monitoring Time Series Perspective. Muy, muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en este seminario. Entonces, como dice Chris, series de tiempo es un tipo de minería de datos, pero visto de manera un poco diferente, que es una serie de tiempo, es decir, nos fijamos en alguna variable fisiológica, puede ser el conteo de células blancas en la sangre, frecuencia sanguínea, pues la secuencia de la longitud de los pasos cuando estamos caminando, tensión arterial, pues cómo temblamos, cómo temblan a lo mejor las extremidades. Y pensamos que la manera en la cual están fluctuando esas series de tiempo nos dice algo sobre los procesos, los procesos regulatorios subyacentes del cuerpo que, pues, regulan esos procesos. Y creo que el estudio de series de tiempo siempre se está volviendo más y más popular, más y más presente, porque en el mercado salen más y más equipos especializados por costos no necesariamente altos, hasta a veces bastante baratos, que, pues, nos permiten continuamente en el tiempo monitorear, visualizar la dinámica de variables fisiológicas de interés, como allá están algunos ejemplos. Y entonces también es un tipo de minería de datos. Y siendo físico, yo tengo una pregunta. Para interpretar lo que vemos en estas gráficas, frecuencia cardíaca, uno necesita ser un especialista en el área, es decir, necesita ser un cardiólogo para interpretar esta serie de tiempo de la frecuencia cardíaca, o ser un, no sé, patólogo para estudiar esta serie de conteo de células blancas en la sangre, o ser un quinesista para estudiar la serie de tiempo de la marcha, o un cardiólogo también para estudiar la serie de tensión arterial, o, pues, visto de las ciencias de la complejidad, existirían patrones generales, universales, leyes subyacentes, con las cuales podemos interpretar todas esas series de tiempo a la vez. Entonces, este es nuestro enfoque y creo que se puede utilizar esta estadística, se puede ligar a un concepto que se conoce muy bien en la medicina, en la fisiología, la homeostasis. De eso se trata mi plática. Yo creo que la homeostasis es la ley universal subyacente que nos va a permitir entender estas series de tiempo. Y al revés, la calidad, la estadística de estas series de tiempo, ojalá refleja la calidad de la homeostasis de las personas. Y aquí presento mi tabla de contenido. Tengo una introducción. ¿Qué es monitoreo continuo? ¿Qué son series de tiempo? ¿Qué son fluctuaciones? ¿Y qué es la homeostasis? Y luego voy a mostrarles algunos ejemplos en particular de series de tiempo y inmunostasis en diferentes sistemas y llego a mis conclusiones. Entonces, introducción. ¿Qué son series de tiempo? Cuando les dije que series de tiempo se vuelven siempre más omnipresentes, porque existen equipos especializados, económicos, muchas veces. Existen también equipos para el consumer market que permiten en la vida diaria monitorear nuestros ritmos de vida. Por ejemplo, los celulares modernos hacen, si lo quieren o no, cuentan el número de pasos todos los días. Entonces, pueden ver fácilmente las estadísticas. Y existen equipos más avanzados todavía. Smartwatches, relojes inteligentes. Ese es uno que yo compré hace un par de años, que tienen en la parte de atrás algunos sensores que, dependiendo de qué tan avanzado es el reloj, miden uno o más de estas posibles variables. Por ejemplo, aquí en rojo ven una serie que es la frecuencia cardíaca. En gris, sudoración. Negro, temperatura de la piel. Naranja, calorías quemadas. Y, no sé si lo pueden distinguir aquí, verde son los pasos. Y, entonces, podemos ver en nuestro cuerpo cuál es la consecuencia, el efecto de, por ejemplo, algunos eventos estresantes. Por ejemplo, muchas veces dar una plática es un evento estresante, depende del público. Y, pues... Además, esos son mis datos de una plática que di hace tiempo, y estaba muy nervioso en ese momento. Entonces, ustedes podían ver que, donde normalmente la frecuencia cardíaca, cuando no estás haciendo algo particular, debería de estar en 60. Estaba aquí ya taquicardizándome en 100. Antes de la plática, empieza la plática, pues mi frecuencia cardíaca se vuelve más alta todavía. Cuando termino la plática, más o menos exitosamente, me relajo un poquito, pero empiezan las preguntas, me estreso otra vez, y solamente al final de todo, cuando se acaba todo, y me puedo sentar otra vez de manera anónima en el público, pues se ve que, pues, me relajo. Y, pues, podemos ver un efecto también en otras series de tiempo. Por ejemplo, pueden ver que también empiezo a sudar, pero, aparentemente, la sudoración es un efecto, o un proceso un poco más lento, con algún retraso. Entonces, ustedes pueden ver que, pues, en la mitad de mi plática empiezo también a sudar, y solamente se acaba, pues, bien terminada la plática. Pero, esto es un tipo de analizar series de tiempo, es decir, cómo, perdón, cómo, cómo es la respuesta de nuestro organismo a un evento en particular. Por ejemplo, aquí, dar una plática. ¿La cosa de calorías viene de tu actividad? Me dijeron que cuando hay una pregunta que pase en mi... Ah, ok. Ah, sí. Entonces, ¿la cosa de calorías viene de actividad? Pues, hay variables que se miden directamente, directamente, la frecuencia cardíaca, la sudoración, la temperatura, y hay medidas que se miden indirectamente. Calorías, hay una ecuación matemática que depende de la edad, tu altura, tu masa, y, sobre todo, de la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca es más alta, quemas más calorías. No es una medida indirecta. Creo que la única medida directa de la quema de calorías es con respirometría. Entonces, te ponen una mascarilla, y por la tasa de oxígeno que tú consumes y CO2 que tú produces, pueden, bueno, derribar más o menos directamente de la tasa de calorías. Pero aquí es indirecto. Pero, lo que a mí más me interesa es, son las fluctuaciones espontáneas. Es decir, si seguimos midiendo todas esas variables que ya les mostré durante, por ejemplo, 24 horas, o una semana, un año, pues, será muy difícil tratar de conectar cada pequeña fluctuación que vemos aquí en este ser de tiempo, que son 24 horas, cada grid line vertical es una hora, frecuencia cardíaca, temperatura de la piel, sudoración, pasos, sería muy difícil de tratar de conectar cada pequeña fluctuación con un evento particular. Pero, lo que también podemos hacer es estudiar la estadística de esas ser de tiempo y compararles entre ellas o ver qué pasa con diferentes escalas de tiempo. Y lo que vemos aquí es, pues, si en 24 horas de día la frecuencia cardíaca tiende a ser más alta, durante la noche tiende a ser más baja, podemos interpretar también lo que vemos aquí en caso de la temperatura de la piel durante el día tiende a ser más baja, durante la noche tiende a ser más alta. Es un poquitito más difícil interpretar la sudoración. Evidentemente, solo caminamos de día y normalmente de noche no. Entonces, lo que vemos aquí, estadísticamente, pues, vemos que seguramente hay alguna correlación entre actividades y la estadística de las ser de tiempo, pero, pues, esas fluctuaciones son bastante complejas. Si ahora cambiamos la escala y vamos a dos semanas, claramente la estadística o la manera en la cual se comporta en ese ser de tiempo es completamente diferente. Donde a la escala de 24 horas hay fluctuaciones espontáneas, difíciles, complejas, a la escala de dos semanas la señal es bastante más sencilla. Y lo que domina es un patrón periódico día y noche. Entonces, siempre cuando la frecuencia cardíaca es más alta es día, cuando es más baja es noche, cada grid line vertical es media noche. Entonces, parece que a esta escala la serie de tiempo es bastante más sencilla. Predomina la respuesta de nuestro cuerpo a este estresor, este estímulo dominante de día y noche. Y vemos algo bastante similar en la temperatura de la piel. La temperatura de la piel tiende a ser más baja durante el día, más alta durante la noche. Y también pues vemos este patrón periódico también en los pasos. Ahora, si otra vez cambiamos la escala, un año, son datos continuos de un año. ¿Puedes regresar, Rubén? Entonces, si esta cosa de sudar, ¿no? Entonces, el punto aquí es un pendiente y luego una caída muy fuerte, ¿no? Entonces, es decir, que ya estás diciendo que ya sudas más en la noche, pero no es la noche, noche, ¿no? Lo que quiero decir es que ya, entonces, parece que ya el patrón dominante es que después de, bueno, es medianoche donde hay la caída muy fuerte, ¿no? A lo mejor, este cierto tiempo no he estudiado en detalle. Ay, perdón, perdón. Ah, esta es la temperatura de la piel. Ah, no, pero estoy diciendo la temperatura, sí, la temperatura en el sentido que hay una caída muy fuerte. Así es, así es. Entonces, aunque es menos periódico, menos regular que la frecuencia cardíaca, sí se puede apreciar cierto patrón periódico. También estos, perdón, entonces, exacto, 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 exacto. Así es. Mientras la suturación es más difícil de interpretar, aparentemente el ciclo día-noche no tiene tanto que ver con la suturación como con la frecuencia cardíaca y la temperatura. ¿Por qué? No tengo todavía idea. Ah, sí. Tengo aquí otro micrófono, a lo mejor lo podemos... Lo mantenemos ahí en la audiencia. Así es. No es la intención intruir en la higiene personal, pero si usted se ducha en la mañana, a lo mejor la ducha fría es un... algo decisivo para esto. Así es. Y sin embargo, me baño todas las mañanas y sin embargo no se refleja tan claramente aquí. Es decir, no como, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o la temperatura de la piel. Entonces, no lo sé, no lo sé. De todas las ceras de tiempo fisiológicas posibles, es una de las menos estudiadas. A lo mejor porque no existen sensores comerciales que se pueden encontrar tan fácilmente como, por ejemplo, las otras variables. Entonces, no puedo responder allá. probablemente la cosa de sudar es bastante más sensible al ambiente. Es decir, que hay un poquito más de humedad, un poquito más de temperatura y ya empiezas a sudar. Es probablemente algo que es muy sensible relativo a temperatura porque en un sentido no tiene que mantener es como tu cosa de homeostasis, ¿no? Temperatura tiene que también reflejar algo interno. Pero sudar es puramente externo. Exacto. Entonces, lo que vemos en este cierre de tiempo va a ser una... Al menos en la parte de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la presión arterial siempre refleja un balance simpático para simpático. Y cuando nosotros dormimos tiende a ser un poquito más para simpático y las glándulas sudoríparas y sebáceas son más sensibles a la actividad simpática. Entonces, como el imbalanza se hace muy parasimpático baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial y baja la actividad de ambas glándulas. También creo que bueno, igual que como tú Rubén has platicado antes de en dónde tomas la temperatura de la piel si es aquí en la muñeca o si es una temperatura adentro o lo que sea. Igual, los medidas para medir el sudor si lo tomas en la muñeca en el reloj o si lo tomas bajo del brazo y pues obviamente va a estar mucho más afectado en diferentes lados. No sé si hay tanto porque has platicado antes de la diferencia entre los de la temperatura si hay diferentes estudios para hacer el sudor también o no. Hay muy pocos estudios que estudian sudor. Todavía está por describirse lo que pasa. Pero bueno, muestro estas gráficas no para de verdad entrar en detalles aquí. Esa fue mi parte introductoria. Pero es tan interesante. Está, está evidentemente muy interesante. Lo que lo que lo que quise mostrar con con esta introducción con estas imágenes es que el comportamiento de las cerras de tiempo para diferentes variables puede ser muy diferente y que también a escalas temporales diferentes también el comportamiento es muy diferente. Por ejemplo, me sorprende mucho el comportamiento por ejemplo a la escala de un año que pues siempre traes un reloj puesto entonces es muy fácil de recoger esos datos por un año completo. Parecería que a esta escala todos los patrones hayan desaparecido. donde a la escala de 24 horas pues vemos fluctuaciones difíciles estocásticas complejas no sé cómo decirlo a la escala de dos semanas pues patrones periódicos a esta escala aparentemente de un año todos los patrones hayan desaparecido. Entonces podemos hacer diferentes estudios estadísticos por ejemplo estudiar la distribución de fluctuaciones alrededor del promedio expresado como porcentaje del promedio así que se pueden en el mismo diagrama representar tanto frecuencia cardíaca como pasos como temperatura de la piel pues ven que la variabilidad de esas diferentes variables pues es muy diferente las fluctuaciones son más pequeñas relativamente en la temperatura de la piel más grandes ya en la frecuencia cardíaca además hay una cola aquí la distribución se vuelve muy asimétrica parece ser una gaussiana muy chata para pasos entonces la idea es que la estadística de esas señales nos cuenta algo sobre los procesos subyacentes regulatorios que controlan esas diferentes variables o podemos estudiar en detalle una señal particular eso es la frecuencia cardíaca es el estudio Fourier el análisis espectral Fourier de un año de datos continuos de la frecuencia cardíaca y ven por ejemplo en escala log-log y ven algunos picos dominantes por ejemplo vemos que el patrón subyacente más dominante es el patrón periódico circadiano una oscilación por día hay armónicos superiores hay también un piquito un poquitito más pequeño pero también dominante un ciclo de una vez por semana porque pues estamos a lo mejor estresados durante la semana y más relajados durante el fin de semana y luego como les dije a la escala de un año pues el espectro de potencias es plano significa que pues muy probablemente es un ruido blanco no hay patrones subyacentes no hay patrones a una escala más grande de una semana y curiosamente a escalas más pequeñas ultradianas hay aquí una ley de potencias algo lineal en escala log-log que puede indicar comportamiento fractal la invariancia de escala y a lo mejor también puede significar algo entonces patrones complejos a la escala de tiempo de un día es un artículo que apenas publicamos en PLOSVAN donde estudiamos actigrafía el número de movimientos por minuto en dos poblaciones controles insomniacos y encontramos pues un mismo compartimiento un ciclo circadiano dominante y luego una invariancia de escala una fractalidad a escalas ultradianas en los sujetos sanos significa que pues dependiendo lo que ves en la cierta de tiempo a escalas grandes o pequeñas el comportamiento estadístico es igual una ley de potencias un ruido uno entre y encontramos que insomniacos pues este patrón invariancia de escala aparentemente se rompe por una periodicidad dominante de una vez cada 90 minutos y lo interpretamos como lo siguiente en el sueño tenemos ciclos de 90 minutos ciclos REM y no REM y la duración de un ciclo REM y no REM dura 90 minutos y durante la duración de una noche tenemos varios de esos ciclos soñamos tenemos sueño profundo otra vez sueños sueño profundo y se ha propuesto que durante el día también estos ciclos de 90 minutos pueden perdurar no REM y no REM pero ciclos en el nivel de atención es decir pues si si das una plática más de 90 más de 60 minutos o 90 minutos la gente empieza a dormirse entonces es más inteligente pues no extender sus pláticas por más tiempo de 90 minutos entonces lo que encontramos aquí es que pues insomniacos pues no es de sorprender tienen más de esos ciclos en el nivel de atención les cuesta más trabajo que controles sanos de mantener su atención ahora entonces lo que estos ciclos circadianos son bastante fáciles de interpretar lo que más me llama la atención son esas fluctuaciones estocásticas espontáneas a las escalas ultradianas y allá hay diferentes interpretaciones no todos los expertos están de acuerdo qué significa esto no solamente mundialmente pero también dentro de nuestro instituto entonces hay como un clash de titanes Alejandro Frank esta esta criticalidad esta emergencia de escala él ve allá un cierto objetivo del sistema él dice que pues a través de la evolución darwiniana todos los los seres vivos digamos han convergido hacia una criticalidad autoorganizada donde algunas propiedades del sistema están optimizadas mientras Chris dice que pues cuando no hay una necesidad para el sistema de estar atrapado en una escala de tiempo particular una sola escala por ejemplo el ciclo circadiano a niveles a escalas más pequeñas ultradianas a escala de horas no hay un solo estresor dominante no hay necesidad para el sistema de acoplarse a una sola escala entonces la idea de Chris es que pues scaling variance es solamente el default mode de un sistema dinámico que no necesita acoplarse a una sola escala entonces creo que esta discusión está todavía abierta y yo tengo mi propia interpretación de qué pueden significar estas pequeñas fluctuaciones y de eso también se trata mi plática aquí solo una pequeña demostración cómo esas fluctuaciones a la escala de minutos 30 minutos en personas diferentes puede verse puede difirir mucho esta es la frecuencia cardíaca de una persona sana tiene esas fluctuaciones complejas digamos claramente no es aleatorio este es un hacer de tiempo aleatorio de la frecuencia cardíaca en un paciente que tiene fibrilación atrial aquí el corazón no sabe lo que está haciendo está batiendo al hacer o corazones muy poco dinámicos que se quedan dentro de un ritmo fijo o están atrapados dentro de un ritmo fijo esos son ejemplos de si hace tiempo más rígidas A y C de personas que tienen no sé cómo se dice en español congestive heart failure y pues un corazón sano está como en la justa medianía entre esos dos extremos de un corazón rígido y un corazón aleatorio o por ejemplo lo que vemos es que cuando una persona está envejeciéndose vemos esta transición de fluctuaciones complejas hacia una serie de tiempo más rígida la serie de tiempo tiende a perder complejidad o variabilidad pero en otras series de tiempo vemos el opuesto por ejemplo esos son series de tiempo más recientes en personas que tienen por ejemplo diabetes normalmente esos pacientes tienen que pincharse el dedo para analizar la cantidad de glucosa en la sangre pero aparatos más recientes de personas que tienen una bomba de insulina entonces esta bomba tiene también un sensor que monitorea continuamente en el tiempo por ejemplo durante 24 horas cómo fluctúa la glucosa en la sangre y inyecta la cantidad de insulina necesitada en ese momento y ven aquí un ejemplo de una persona sana control pequeñas fluctuaciones una persona que tiene síndrome metabólico que es como la fase antes de desarrollar diabetes y ustedes ven aquí que las fluctuaciones ya se vuelven más grandes y son más grandes todavía descontroladas en el caso de la persona que tiene tipo 2 diabetes entonces parece que aquí en el caso de la glucosa se ve el patrón opuesto a lo que vemos en la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca mientras más sana más variabilidad la frecuencia cardíaca y se pierde esa variabilidad con el envejecimiento y que con glucosa vemos lo opuesto mientras más sana más pequeñas las fluctuaciones y la variabilidad aumenta con el desarrollo de la enfermedad entonces quisiera entender esta por qué si hace tiempo se comportan así cómo se puede entender cuál es el objetivo a mucho más largo plazo pues médicos lo que quieren hacer es predecir eventos negativos este es un diagrama de geriatría en personas mayores quieren predecir resultados negativos en la salud caídas pérdida de independencia muerte evidentemente discapacidad y los médicos necesariamente se fijan en síntomas mientras más síntomas tienes más probable que pues vas a tener un resultado negativo la idea con ese tiempo es fijarnos en un paso anterior de la degeneración del sistema fijarnos en los sistemas regulatorios y a niveles todavía presintomáticos y tratar de detectar alteraciones en los sistemas fisiológicos entonces tratar de predecir eventos negativos todavía en un paso anterior antes de surgen síntomas esa es la idea pero a mucho más largo plazo entonces a más breve plazo ¿qué es lo que quiero hacer? yo quisiera tratar de entender la fenomenología de todos esos seres de tiempo que ya se están estudiando por separado en la literatura variabilidad de la frecuencia cardíaca de la tensión arterial de señales cerebrales de la marcha de la temperatura de la piel o la temperatura interna de la glucosa de la sangre de la acidez del esófago del estómago y entonces la pregunta que me hago es ¿todas esas ciencias de tiempo deberían de ser estudiados por un experto por separado en cada campo o existen patrones universales que podemos estudiar desde la física o desde las ciencias de la complejidad? y eso es toda la idea de la ciencia de la complejidad en vez de un sistema dinámico complejo en vez de compartirlo en diferentes componentes y estudiar cada uno por separado en un campo de especialidad reduccionismo pues tratar de entender las relaciones que existen entre los diferentes componentes o visto todavía de otra manera pues a veces reglas sencillas dan un comportamiento sencillo pues esto es aburrido o reglas complejas que dan comportamiento complejo pues no es de sorprendernos lo más interesante es que cuando reglas sencillas dan un comportamiento complejo eso es nos fascina en las ciencias la complejidad y creo que por este camino podemos entender seres de tiempo fisiológicos ¿cómo? pues creo que a partir de la homeostasis que es un concepto ya muy viejo en la medicina en la fisiología y empieza con un francés Claude Bernard que se sorprendió mucho que algunas propiedades del cuerpo humano temperatura interna tensión arterial se puede mantener constantes no importa las condiciones del ambiente exterior es decir pues hace más calor menos calor y sin embargo la temperatura interna es 37 grados no cambia o la tensión arterial pues cuando estamos sanos está en 120 milímetros de mercurio la sistólica no importa si hace calor si llueve entonces es bastante independiente ¿es el mismo Bernard de las cosas de convección las células de Bernard o es otro? claro que no tengo que checarlo pero mi impresión es que no él es un fisiólogo ¿también era Claude? no lo sé pregunta interesante la voy a checar y luego lo extendió estas ideas Walter Cannon que también pues inventó la palabra homeostasis que viene de dos palabras griegas homeos similar y stasis pues estar parado entonces un sistema que pues permanece similar aunque no exactamente igual y dice entonces pues homeostasis tiene dos ideas claves algunos parámetros vitales del sistema se mantienen constantes dentro de un cierto rango y pues ¿cómo es que el sistema logra esto? pues se adapta a perturbaciones exteriores que quieren sacar el sistema de su equilibrio entonces el sistema se adapta responde para para que algunas palabras claves se mantienen constantes luego pues con cierto orgullo puedo mencionar que también los mexicanos han contribuido a este campo está Arturo Rosenbluth investigador de hace tiempo de cardiología creo que también de la UNAM que en conjunto con un matemático judío americano Norbert Wider desarrolló las matemáticas alrededor de esos sistemas de control y lo llamaron cibernética o pues las matemáticas de los sistemas de control y también pues homeostasis tiene un componente evolutivo de anfibios a reptiles a mamíferos donde los anfibios pues no tienen una homeostasis del agua en su cuerpo no pueden mantener la cantidad de agua en su cuerpo entonces están restringidos a vivir en la cercanía de lagos porque si no van a desecarse los reptiles ya tienen una homeostasis de agua entonces se pueden alejar de cuerpos de agua y de hecho han colonizado exitosamente por ejemplo desiertos porque son capaces de mantener la cantidad de agua en su cuerpo pero no tienen homeostasis de la temperatura interna entonces se acoplan necesariamente al ciclo día y noche solo pueden ser activos cuando hay sol cuando hay calor y pues son mucho menos activos cuando de noche y solamente los 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 aves las aves y los mamíferos tienen tanto homeostasis de contenido de agua de su cuerpo y temperatura interna y entonces nosotros más exitosamente todavía hemos colonizado a todo el mundo muy bien voy a saltar esta cosa entonces ¿qué es la homeostasis? ¿cómo lo podemos visualizar? pues es un está integrado en muchos sistemas tecnológicos también en nuestras casas en Inglaterra en Bélgica donde en invierno hace frío pues tenemos una calefacción central que cuando hace frío pues enciende empieza a quemar petróleo aumenta la temperatura de la casa hasta que pues la temperatura está arriba de ciertos set points se apaga el sistema empieza a bajar la temperatura hasta que decae por debajo de ciertos set points y entonces resulta un comportamiento oscilatorio alrededor de un set point que más o menos mantiene la temperatura de nuestra casa dentro de un rango aceptable que para nosotros es confortable entonces se puede dibujar un control loop donde pues tenemos la temperatura que queremos mantener constante la variable esencial digamos que queremos mantener constante la temperatura interna de la casa hay un sensor que mide la temperatura en cada momento que lo compara con un set point que nosotros podemos elegir por ejemplo 20 21 grados da la diferencia entre los dos nos da un error signal y hay un sistema de control que pues enciende o la calefacción o el aire condicionado y pues por estas acciones correctivas podemos lograr mantener constante la temperatura de nuestra casa pero entonces en este control loop lo que para mí es clave es que estas dos variables variables efector la calefacción o el aire condicionado de un lado y la variable esencial la temperatura interna de la casa tienen diferentes lugares diferentes papeles dentro de este loop de control entonces muy probablemente si grabamos en hacer de tiempo las estadísticas asociadas van a ser muy diferentes cuando el sistema de control funciona bien y se puede hacer un pequeño una pequeña simulación por ejemplo aquí tengo simulé durante tres días como si la temperatura en invierno en Inglaterra por ejemplo pues el día es más alto durante la noche pues es más bajo pero siempre está por debajo de ciertos set points que queremos para nuestra casa 20 grados entonces lo que pasa es que la calefacción de la casa va a calentar agua el agua pues la temperatura del agua va a hacer pequeñas oscilaciones y también pues hay oscilaciones más grandes es decir la temperatura del agua se calienta más de noche menos de día y con esta variable efector podemos lograr que la temperatura interna de la casa se mantiene más o menos constante alrededor de nuestros set points de manera independiente de la temperatura externa está claro ¿verdad? entonces si calculamos Fourier un análisis espectral de esas oscilaciones de la temperatura externa vemos un pico que da la frecuencia el ciclo diario día y noche y pues la temperatura del agua también tiene se acopla a la temperatura externa genera un pequeño ritmo intrínseco y con esto logra la independencia de la temperatura interna de la casa que es independiente pues no se acopla a la temperatura externa entonces si hago un análisis muy sencillo de una distribución que nos muestra la probabilidad de fluctuaciones de las tres variables alrededor de sus promedios como un porcentaje del promedio pues vemos que hay una enorme variabilidad en la temperatura externa la probabilidad de la temperatura externa la curva es casi una distribución uniforme la mayor parte de esta variabilidad lo absorbe la temperatura de los radiadores del agua en los radiadores entonces eso logra que las fluctuaciones de la temperatura interna de la casa la distribución roja es muy muy delgada hay muy poca variación y se mantiene casi constante alrededor de su setpoint ¿qué pasa en primavera? Entonces ¿cómo se establece dice que es una simulación entonces los datos de temperatura externa no son reales ¿no? ok ¿pero cómo pones las fluctuaciones entonces? Yo yo elegí que la temperatura externa haga una oscilación más algo más algo más calor durante el día y mucho más frío durante la noche entonces un patrón oscilatorio día y noche y pequeñas fluctuaciones aleatorias así es así es en ese sentido lo que está diciendo es que el papel de un termostato no quiero regresar a la cosa del clash de titans pero entonces el punto aquí es esencialmente invariante de escala a pequeños intervalos de tiempo porque el termostato no puede responder ¿no? es porque no requiere un cierto tiempo de respuesta el termostato y obviamente no se puede ajustarse a escalas de tiempo chiquito es decir que no hay manera para tener una escala ya preferida parecía una escala preferida por eso aquí hay frecuencias bajas uno es horizontal y el otro no exacto pero no quiero entrar en detalles aquí pero el punto que quiero hacer es que en un sistema de control hay dos tipos de variables con estadísticas muy diferentes que reflejan los diferentes papeles de esas variables dentro del loop de control es decir la temperatura regulada no queremos que sea variable queremos que se mantenga dentro de un rango lo más restringido posible alrededor de un set point que nosotros elegimos y entonces necesitamos una variable efector en este caso el sistema de calefacción que absorba las variaciones del ambiente para lograr que la temperatura interna de nuestra casa sea independiente del ambiente eso es el punto que quiero hacer y en contraste en primavera donde pues de día la temperatura externa es mayor que nuestro set point que elegimos y de noche todavía menor pues si solamente tenemos una calefacción no un aire acondicionado solo nuestro sistema va a poder adaptarse de noche mientras de día no va a tener control y entonces nuestro sistema de control en este caso la curva azul va a ser menos capaz de absorber las perturbaciones del ambiente y entonces pues la temperatura interna de la casa va a ser mucho más variable entonces muestro esto para mostrar que si podemos identificar diferentes variables en nuestro sistema variables reguladas y variables efector su estadística refleja la calidad de control que tiene el sistema sobre el sistema eso es el punto que quiero hacer con esta simulación y parece que la fisiología y muy probablemente también diferentes sistemas complejos dinámicos en otros campos clima ecología no sé qué muy probablemente se comporta de maneras similares esta es una tabla de la fisiología donde también hacen los fisiólogos una distinción entre variables reguladas por ejemplo tensión arterial temperatura interna glucosa de la sangre son variables reguladas no quisiéramos que sus valores salen de estos rangos que están aquí estos números aquí porque pues no serían condiciones viables para la vida y tenemos otros tipos de variables efector como es que la tensión arterial se mantiene constante pues tenemos el corazón y los vasos sanguíneos que van a alterar la frecuencia cardíaca y van a ser vasoconstricción vasodilatación para tratar de mantener la presión arterial constante independiente de las circunstancias externas y como es que el cuerpo mantiene constante la temperatura interna pues podemos sudar podemos temblar y podemos hacer vasoconstricción vasodilatación para mantener nuestra temperatura interna lo más constante posible muy bien entonces lo que ahora quiero mostrarles no son simulaciones pero datos reales que reflejan la calidad de regulación dentro de nuestro cuerpo humano y que muy probablemente va a reflejar la calidad de homeostasis de nuestro cuerpo el primer ejemplo es tensión arterial este es un loop de control similar a lo que les mostré del termostato pero ahora para la tensión arterial queremos mantener la tensión arterial constante es nuestra variable esencial tenemos sensores en el cuerpo que monitorean en cada momento la tensión arterial dentro de nuestras arterias lo compara con un set point un error signal y tenemos pues un sistema de control que toma decisiones adaptativas y pues podemos utilizar diferentes variables efector el corazón los vasos sanguíneos que van a cambiar el volumen de sangre expulsada en cada latido cardíaco que puede aumentar la frecuencia cardíaca y que puede hacer vaso-constricción vaso-dilatación de nuestras venas y arterias todo con el objetivo de mantener constante la tensión arterial déjenme mostrarles dos seres de tiempo simultáneas rojo frecuencia cardíaca naranja tensión arterial sistólica lo podemos medir con este este pequeño aparatito este es un a lo mejor ya conocen algo esto esto va alrededor del brazo superior a lo mejor te lo puedes perfecto esto va allá hay una pequeña cajita que llevamos al cinturón y cada 15 minutos se infla la cosa que llevamos aquí por el brazo toma una medida de la frecuencia cardíaca y diferentes tomas de la tensión arterial sistólica diastólica tensión media etcétera ahora este equipo tiene un seguro contra investigadores malvados como yo solo se puede inflar cada 15 minutos eso es para evitar que pues estoy molestando a mis estudiantes por ejemplo que les pongo este aparatito y cada minuto por todo un día se está inflando desinflando entonces es por eso que este cierre de tiempo se monitorea con una frecuencia de demuestrar una vez cada una medida cada 15 minutos sin embargo no tiene un seguro a más largo plazo donde los médicos se lo ponen a sus pacientes por un día 24 horas pues yo lo pongo a mis estudiantes por cuántos días son uno dos tres cuatro ocho días consecutivos así que lo que ven en este cierre de tiempo es un patrón dominante circadiano tanto la frecuencia cardíaca la curva roja es más como la tensión arterial es más alta durante el día más bajo durante la noche más alto durante el día más bajo durante la noche cada grid line vertical es media noche tomaste la presión tomaste la presión por la noche cada 15 minutos entonces ellos no durmieron entonces así es y por eso es de seguro de solamente una medición cada 15 minutos no se puede poner cada minuto porque si no lo hiciera es más bien que este no va a ser natural en un cierto sentido ¿no? porque están despiertos cuando estás tomando las medidas y no están despiertas no están dormidos hay personas más sensibles más sensibles que otras entonces a lo mejor la primera noche pues duermes mal pero luego te acostumbras entonces si es incómodo sin embargo es automático así es así es sin embargo estoy de acuerdo contigo que algunas variables algunas variables son más difíciles de medir que otras donde por ejemplo la frecuencia cardíaca es mucho más fácil de medir como por ejemplo una banda que se pone en el pecho que tiene electrodos aquí y lo que mide es entonces la actividad eléctrica del corazón y mide cada latido entonces fácilmente puedes extraer los intervalos entre latidos sucesivos y pues esto no duele no lo sientes y te deja dormir mucho más fácilmente uno de los puntos que quiero hacer es que es mucho más difícil de medir variables reguladas porque vienen de adentro del cuerpo mientras variables efectores como por ejemplo la frecuencia cardíaca son más fáciles de medir porque están en la interfase entre el ambiente exterior y nuestro cuerpo entonces por eso que esas variables efectores se han estudiado mucho más que variables reguladas como por ejemplo la tensión arterial por ejemplo otra variable que se pueden imaginar muy fácilmente que es muy difícil de medir es la temperatura interna la externa es fácil de medir el termómetro lo pones abajo de la axila fácil pero la temperatura interna pues se tiene que introducir un sensor en alguna apertura del cuerpo y entonces ustedes se pueden imaginar que pues medir seguir midiendo por ocho días consecutivos con un sensor introducido en alguna apertura pues no es lo más cómodo pero bien el punto aquí que quiero hacer es que si construyo las distribuciones de probabilidad de estas dos series de tiempo frecuencia cardíaca y presión sistólica y los muestro como la probabilidad de fluctuaciones alrededor del promedio el promedio aquí está siempre en cero expresado las fluctuaciones como porcentaje del promedio que las distribuciones de tensión arterial la curva naranja con sombra y la distribución de la frecuencia cardíaca aquí mostrado sin sombra en rojo son muy diferentes es decir la tensión arterial es como una superposición de dos gaussianas de pequeñas fluctuaciones alrededor de un set point de noche y un set point de día set point de noche casi es un valor constante con pequeñas fluctuaciones alrededor y set point de día pequeñas fluctuaciones aquí alrededor de un valor casi constante el set point de día la frecuencia cardíaca tiene otro comportamiento es más bien una discusión con cola larga que muy probablemente su variabilidad que es mucho mayor refleja la capacidad adaptativa del cuerpo que tenemos el corazón su frecuencia cardíaca para adaptarse a diferentes condiciones cuando tenemos que correr o descansar con el objetivo de mantener constante la presión arterial esa es la misma curva pero en escala similar entonces se ve el mismo comportamiento entonces algo es como la cosa que encontramos con la temperatura el termostato digamos es muy asimétrico ¿no? suprime en un sentido las fluctuaciones pero las fluctuaciones mismas son muy asimétricas es decir que las altas están suprimidas pero en un sentido a las bajas no es como algo fundamental es decir que tu corazón puede ir latiendo muy muy rápido pero no puede ir a 20 o 10 salvo que pasen animación suspendida o algo así es entonces la 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 diferencia entre esos dos tipos de variables es muy marcable tensión arterial gaussianas simétricas y frecuencia cardíaca una discusión muy asimétrica ahora lo que les voy a mostrar en las páginas que siguen es que con diferentes condiciones adversas en envejecimiento o diabetes por ejemplo la distinción entre que es aquí en estado de salud muy marcada va a perderse lo que va a reflejar es que esos dos tipos de variables van a perder sus diferentes no van a jugar más bien sus respectivos papeles dentro del sistema regulatorio y es lo que quiero mostrarles aquí en un estudio con diabetes son datos que Ana Leonor recogió junto con el doctor Estagnol en el Instituto Nacional de Nutrición con este aparato muy sofisticado que mide tanto la tensión arterial como la frecuencia cardíaca latido por latido y muestro aquí esas dos series por cinco minutos en un sujeto sano aquí la curva continua es la frecuencia cardíaca la curva quebrada es la tensión arterial sujeto control sujeto con diabetes tipo 2 recién diagnosticado asintomático y un sujeto un paciente de larga duración y si hacemos el mismo estudio el mismo estudio de las distribuciones de probabilidad de las fluctuaciones alrededor del promedio puesto aquí en cero y las fluctuaciones están expresadas como porcentaje del promedio alrededor del promedio vemos que en controles la frecuencia cardíaca es la curva la discusión continua sin sombra pues es asimétrica y mucho más variable con mucho más superficie es mucho más área que la discusión de fluctuaciones de la tensión arterial que en esta escala log-log es como esta parábola es una discusión gaussiana simétrica y menos variable y que pasa con el desarrollo de la diabetes aquí en sujetos que tienen diabetes de recién diagnóstico pues esta cola de alta variabilidad de la frecuencia cardíaca casi desapareció y empieza a surgir más variabilidad para la tensión arterial aquí a valores negativos fluctuaciones por debajo del promedio y con pacientes de largo diagnóstico pues casi la relación se invirtió la variabilidad de la frecuencia cardíaca perdió casi toda su variabilidad es la curva continua mientras la la tensión arterial pues se volvió la más variable entonces el sistema de control casi se puso al revés la variable efectuada de la frecuencia cardíaca perdió toda su variabilidad toda su capacidad adaptativa y la tensión arterial se descontrola y la variabilidad pues se dispara si entonces creo que creo que hemos platicado de eso entonces las diferencias entre las curvas son muy interesantes como función de sano o no sano pero pone que es el origen de las diferencias lo que quiero decir que ya yo creo que hasta aquí punto ya a la izquierda para los diabéticos si es algo de verdad fisiológico mientras la diferencia entonces para los latidos rápidos es no es fisiológico es más bien que los diabéticos simplemente no hacen ejercicio tal no pueden entonces es más difícil entonces en ese sentido es mal o hay que cuidar en la interpretación que es un efecto fisiológico veces es simplemente su interacción con el ambiente no pueden no van haciendo el ejercicio necesario o la actividad tal para generar un latido mayor ¿no? Sí entonces cuando estaba construyendo esas gráficas pensé justamente en esos comentarios tuyos por ejemplo el estudio que hicimos entre los insomniacos y los controles las diferencias que vimos allá en su nivel de actividad tú siempre dijiste pues qué tanto es fisiológico qué tanto es tu propia elección de salir de tu casa o no creo que dibujar o estudiar simultáneamente esos dos tipos muy diferentes de variables regulada y efector es justamente una respuesta a esa crítica tuya porque digamos tú puedes decir que los controles son mucho más activos que los insomniacos entonces que no es de sorprender que los diabéticos sí, perdón que no es de sorprender que su variabilidad de la frecuencia cardíaca es mucho mayor que los diabéticos que a lo mejor se quedan todo el día en la casa eso es muy cierto pero si a pesar de que están los diabéticos están expuestos a menos perturbaciones del ambiente y su variabilidad de la tensión arterial es mucho mayor claramente no se debe a su falta de perturbaciones exteriores claramente es un es un sistema de control que está fallando es decir si solo mostrar que la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye con el avance de la de la de la enfermedad tu crítica es muy válida los diabéticos casi no se hablan de su casa tiene que adaptarse menos no es de sorprender que el área abajo de la curva de la distribución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es mucho menor tienes mucha razón pero si estudiamos simultáneamente también esta variable regulada de la tensión arterial la distribución con sombra y vemos que los diabéticos se vuelven mucho mayor que los controles a pesar de que a lo mejor están menos expuestos a perturbaciones exteriores pues claramente aquí si es perfecto ok ok a lo mejor no ok si estamos de acuerdo recibir a la persona en la clínica y hacer un monitoreo breve por cinco minutos entonces claramente no hay el efecto día y noche sí bueno algo que quería comentar sobre estos pacientes esto es supongo que la basal tranquilos además justamente para ver si era un factor de ejercicio los pusimos los levantamos y creo y les hicimos respiración cíclica justamente para ver que era lo que pasaba si era un efecto fisiológico por alguna otra alteración o si era por la diabetes por decir yo no hago ejercicio y alguien más hace ejercicio si los dos nos paramos el efecto que se espera sobre mí es que me taquicardice mucho y de repente mi presión baja mucho sube y después se pone estable y con estos pacientes diabéticos eso no pasaba entonces así podríamos decir que era bueno lo que nosotros traducimos en algún punto era un proceso de enervación del sistema simpático sobre estos sujetos que aún sin hacer ejercicio siendo personas sedentarias no tenían un efecto fisiológico esperado que el resto de la población esto es lo mismo pero con no con diabetes pero con envejecimiento y vemos el mismo patrón donde en jóvenes la variabilidad de la frecuencia cardíaca la curva verde es muy ancha pues en personas mayores pues es mucho menos ancha perdió variabilidad y la tensión arterial que en jóvenes es muy delgado se controla mucho la tensión arterial con el envejecimiento pues este control se pierde gradualmente eso es temperatura corporal donde pues también tenemos dos tipos diferentes de temperatura pues se distingue entre mamíferos y reptiles es decir los reptiles son exotérmicos es decir su temperatura interna aquí el eje vertical depende mucho de la temperatura externa es decir su temperatura interna es casi proporcional a la temperatura externa y mamíferos las curvas son mucho más horizontales significa que tienen cierto grado de independencia contra la temperatura externa pero aquí ya hablamos de temperatura interna porque si en humanos por ejemplo comparamos temperatura interna y temperatura de la piel es la temperatura interna que es independiente de la temperatura externa y por qué logra mantenerse independiente de la temperatura externa pues porque que es la temperatura que es la variable regulada pues porque tenemos variables efector de temperatura de la piel por ejemplo que va a irradiar más calor hacia el ambiente cuando hace calor cuando queremos perder calor o la temperatura de la piel baja cuando hace frío para perder menos calor hacia el ambiente y con ese valor efector logramos entonces mantener lo más constante posible la temperatura interna entonces qué hacemos dentro del cuerpo pues está este proceso de vasoconstricción vasodilatación mientras más sangre dejamos circular justo por debajo menos sangre que dejamos circular por debajo de la piel pues menos calor vamos a perder hacia el ambiente o cuando con vasodilatación llenamos más los capilares abajo de la piel pues vamos a perder más calor hacia el ambiente entonces la temperatura de la piel digamos es una variable efector que nos permite mantener constante e independiente de las condiciones exteriores nuestra variable regulada de la temperatura interna entonces también tenemos un loop de control la variable de controlar es la temperatura interna tenemos diferentes variables efector metabolismo vasoconstricción temblar hacer ejercicio bla 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 y para perder calor vasoconstricción sudar etc aquí les muestro dos cierres de tiempo simultáneas temperatura interna la curva violeta aquí arriba y la temperatura de la piel aquí en azul también durante ocho días consecutivos y lo medimos con este equipo que se llama Iberton que son tienen la forma de pilas de un reloj y lo podemos pegar en el lugar del cuerpo que queremos para hacer o medir esas dos cierres de tiempo simultáneamente ocho días consecutivos otra vez cada línea vertical es media noche y otra vez podemos estudiar las distribuciones de probabilidad de estas dos cierres de tiempo como fluctuaciones alrededor del promedio aquí puesto en cero y expresados como porcentaje del promedio y otra vez vemos que la temperatura perdón la variable regulada la temperatura interna corresponde con dos dogocianas superpuestas que corresponden con dos set points uno de noche y uno de día noche más bajo y día más alto y pequeñas fluctuaciones alrededor mientras que las fluctuaciones de la temperatura de la piel corresponden con una disposición mucho más ancha mucho más variable y además asimétrica entonces otra vez la diferencia entre estas dos estadísticas refleja los muy diferentes papeles de estas dos variables efector y regulada dentro de los grupos de control del cuerpo humano y ahora vamos a ver cómo cómo se altera esto en condiciones adversas en este caso la obesidad este es un estudio que hizo Chris con mediciones puntuales no sé hace tiempo pero mediciones puntuales en más de mil empleados de la UNAM y lo que vio y lo que publicamos en la memoria de congreso recientemente este año es que haya una la temperatura efector la temperatura de la piel depende de de la masa corporal es decir encontramos una relación entre la temperatura de la piel y mediciones puntuales contra pues si tienes bajo peso peso normal sobrepeso obeso aparentemente los sistemas de control se alteran en condiciones adversas como la obesidad e hicimos otro estudio ahora sí con series de tiempo medimos series de tiempo de la temperatura de la piel durante una semana y vimos que la estadística es diferente en los tres grupos peso normal la curva azul la disfunción azul sobrepeso la curva naranja y la curva roja es para obesos si la temperatura de la piel como efector debería de ser muy variable que refleja la capacidad de adaptabilidad del cuerpo en función de las condiciones del ambiente y vemos que con el sobrepeso y con la obesidad la distribución se vuelve más delgada se vuelve menos variable menos adaptativo con esas condiciones adversas desafortunadamente pues como les dije medir la temperatura externa es fácil medir la temperatura interna es mucho más difícil desafortunadamente aquí no tenemos las mediciones simultáneas de la temperatura interna pero muy probablemente veríamos el efecto opuesto y la temperatura interna se descontrolaría con el aumento del peso corporal cuando la capacidad adaptativa de la temperatura de la piel se pierde y las diferencias que encontramos entre esas discusiones fueron significativas cuando estudiamos diferentes momentos por ejemplo la cortosis o la variabilidad de las curvas aunque nuestras poblaciones fueron bastante chiquitas las diferencias fueron significativas aquí les muestro otro ejemplo es la saturación de la sangre la saturación de la sangre la cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre también es una variable controlada eso lo podemos medir con una si me quieres hacer el favor de abrirlo es un relojito que podemos llevar alrededor de la muñeca y hay un sensor que podemos poner en el dedo así se lo puedes mostrar y entonces hay un pequeño sensor que puedes poner en el dedo si es tan amable lo que hace es pues hay un hay un hay un luz de un láser que pasa por el dedo hay un sensor y entonces la cantidad de luz roja o infrarroja que se absorbe depende de la cantidad de oxígeno en la sangre entonces podemos medir en el tiempo la saturación de oxígeno y cómo cambia y entonces ustedes ven aquí pequeñas fluctuaciones y debería de estar por arriba de digamos 95 el porcentaje cuando baja por de abajo de 25 se llaman eventos de saturación y lo que vemos aquí es un paciente en cuidados intensivos y puede ser peligroso porque los diferentes tejidos órganos no reciben el oxígeno suficiente y cuando entonces esa es la variable controlada o irregulada la saturación de oxígeno de la sangre cómo podemos mantener cómo logramos mantener constante ojalá la saturación de la sangre pues adaptando nuestra dinámica respiratoria tanto el volumen que respiramos la amplitud de respiración o el ritmo respiratorio cómo podemos medir eso pues con esta banda que se pone en el pecho entonces hay un sensor que mide cuánto se extiende y cuánto se extiende de la banda y entonces podemos registrar una onda oscilatoria de la dinámica respiratoria y entonces fácilmente podemos calcular la frecuencia respiratoria y vemos entonces que la variabilidad de nuestra variable efector pues aparentemente cuando hay eventos de saturación se vuelve mucho menos variable entonces podemos repetir todos los estudios que ya les mostré en otras variables y pues cuando comparamos una población sana control son las curvas continuas contra pacientes la curva quebrada vemos que en los pacientes hay menos variabilidad menos capacidad adaptativa para la frecuencia respiratoria y entonces empieza a descontrolarse la saturación de oxígeno de la sangre en nuestra variable regulatoria entonces no sé cuánto tiempo todavía tengo creo que se me está acabando ¿no? ah perfecto pero más o menos ya les mostré pues todos los casos que quise mostrarles lo que les mostré fueron diferentes pares de variables regulada versus una adaptativa y mostré que su podemos su estadística y cómo degenera esta estadística en condiciones adversas se degenera en direcciones opuestas entonces en la literatura cuando empezó a estudiarse la variabilidad de seres de tiempo de variables fisiológicas se han propuesto diferentes hipótesis cómo interpretar esta fenomenología y una de las propuestas que hizo fue la hipótesis de pérdida de complejidad de Goldberg elipsis que dicen que el cuerpo humano pierde complejidad con el envejecimiento o con otras enfermedades crónico-degenerativas tanto espacialmente por ejemplo muestro aquí una forma espacial de una neurona en el cerebro que en juventud tiene muchas ramificaciones hacia otras neurones y se ha encontrado que con el envejecimiento esta complejidad espacial tiende a perderse pero también en cierres de tiempo también la complejidad temporal aparentemente se pierde donde cierres de tiempo fisiológicas en estados de salud son complejas y pierden su complejidad con condiciones adversas sin embargo hay otros paradigmas sobre todo en otros sistemas complejos dinámicos clima ecología que proponen lo opuesto ellos dicen que un sistema complejo cuando funciona bien y vive en un potencial simétrico gaussiano es poco variable y que un aumento en la variabilidad puede indicar una transición hacia un colapso entonces curiosamente en la literatura existen hipótesis que se contradicen uno dice que la variabilidad la complejidad de una señal es una buena cosa indica un buen estado de salud y otros dicen que más bien es un factor de riesgo entonces la interpretación que quiero hacer es que las dos hipótesis son correctas pero depende de qué tipo de variable hablas si hablas de una variable esencial o regulada por ejemplo la tensión arterial pues quieres que se mantenga constante o por lo menos dentro de un rango restringido independiente de variaciones del ambiente entonces el hacer de tiempo debería de ser gaussiano con baja variabilidad no correlacionada en estado de salud mientras cuando tú entonces mientras en estado mientras cuando tú hablas de variables efector como por ejemplo la frecuencia cardíaca pues aquí creemos que se adapte o absorbe el número máximo de variaciones del ambiente entonces a lo mejor esta variable sí podría estar en un punto crítico como propone Alejandro o por lo menos pues esperemos que sus ceres de tiempo serían muy variables porque refleja la capacidad adaptativa del sistema y entonces en condiciones adversas envejecimiento y enfermedades crónico-degenerativas esperaríamos ver una degeneración de estos dos tipos de ceres de tiempo en direcciones opuestas es decir las variables efector pierden capacidad adaptativa y las ceres de tiempo entonces van a perder complejidad y variabilidad esta es la hipótesis de Goldberg de pérdida de complejidad mientras variables esenciales visto que el sistema pierde capacidad adaptativa pierden se descontrolan y en este caso las ceres de tiempo incrementa su varianza y aquí vemos las señales de alerta temprana entonces con este esquema aparentemente se pueden combinar o compaginar estas dos hipótesis que a primera vista parecen contradecirse entonces esa es la plática que quise darles entonces hay muchas personas que colaboraron o aproveché a discutir con ellos Cris y Alejandro en el Instituto Nacional de Nutrición del doctor Estagnol y muchísimos estudiantes también que estudiaron los diferentes variables fisiológicas y agradezco a ustedes por su atención gracias muchas gracias Rubén ese fue muy fascinante alguien quiere preguntar algo entonces bueno más bien sobre esto último que dijiste la contradicción aparente yo pienso que lo que estás hablando sobre las funciones fisiológicas de los seres vivos ahí sí tiene digamos tiene que ser así porque si no a través de la evolución son las características que se han establecido para que los organismos vivan así por eso las diferencias entre reptiles anfibios y todo eso eso a través de mucho tiempo se ha logrado y tiene que mantenerse así o sea yo me pregunto ahorita con estos cambios de cambio climático no sé pero yo creo que sería muy difícil o sea que hubiera esas alteraciones y yo creo que en ecología generalmente ellos se refieren al ecosistema a un conjunto de individuos de diferentes especies y ahí sí es el ejemplo de las selvas entre más complicado es tu sistema hay muchas más interacciones es mucho más frágil y entonces en un momento dado puede ir al caos yo pienso que por ahí va la cosa no sé entonces a lo mejor para responder a tu comentario a lo mejor si puedo mostrar algo que es me salté este es un estudio en clima y lluvia donde aparentemente usan un poco otro lenguaje pero ellos también en este estudio bastante reciente distinguen entre diferentes variables vapor de agua y agua condensada en la atmósfera que controla pues cuando está lloviendo y por cuánto tiempo y etcétera entonces ellos también dicen que algunas variables están restringidas por ejemplo aparentemente cuando se estudia simultáneamente dos variables diferentes por ejemplo vapor contra agua condensada en función de un cierto parámetro de control aparentemente vapor de agua está restringido no puede superar cierto cierto valor y por qué no porque el sistema responde y la respuesta sí puede obtener cualquier valor que quiere parece estar no restringido y entonces esta manera de pensar en términos de sistemas de control y dos tipos de variables uno que se adapta a las perturbaciones del ambiente y que puede obtener cualquier valor que quiere para tratar de absorber el número máximo de variaciones del ambiente con el objetivo de mantener otra variable constante o restringido aparentemente es un un principio universal en yo diría en todos los sistemas complejos dinámicos no solamente la fisiología pero a lo mejor también la ecología así es bueno en este caso todo es esencialmente el encontrar y hacer un catálogo de variables reguladas y efectores ahora quizá mi pregunta es normalmente cómo se hace esto tiene que ver con bueno con un conocimiento más profundo en el campo o o como bueno sí porque una vez identificadas quizá ya el análisis se puede hacer de esta forma sin bronca yo creo que este análisis o esta identificación de diferentes tipos de variables es el experto en el campo que tiene que hacer y aparentemente esta puede ser una una como decirlo una herramienta para distinguir entre esos dos tipos de variables es decir pues cuando yo estoy acostado cuando yo estoy acostado y me pongo de pie pues mi tensión arterial no va a brincar de 120 a 200 pero mi frecuencia cardíaca sí puede ir de 60 por ejemplo por un momento dado a 120 140 para tratar de absorber este cambio en las condiciones entonces esto esta herramienta puede ser una manera para poder distinguir entre diferentes tipos de variables en la fisiología no sé si esto puede utilizarse también en otros campos pero en la fisiología la distinción entre los dos tipos de variables es bastante claro solamente las variables reguladas tienen su propio sensor que mide en cada momento el valor de esa variable no las variables efectores es decir tomamos un ejemplo la tensión arterial tiene mecanosensores el barro receptor que en cada están integrados creo que en las arterias en las venas también hay otras integradas que miden en cada momento el valor de la variable de la variable regulada que lo compara con un set point que produce una señal de error que lo manda a un centro de control y que luego manda comandos a los diferentes variables efector las variables efector no tienen su propio sensor la frecuencia cardíaca el cuerpo no sabe de manera directa no mide de manera directa la frecuencia cardíaca es decir tu valor de frecuencia cardíaca no es importante no es importante si es 60 o si es 100 lo que si es importante es el efecto que tiene la variable regulada es decir si tu tensión arterial es demasiado bajo pues aparentemente tu frecuencia cardíaca en ese momento es demasiado alta deberías de bajarla si la tensión arterial es demasiado bajo aparentemente en ese momento tu frecuencia cardíaca es demasiado relativamente es demasiado bajo y debería de aumentarse pero el valor exacto no es importante y una pregunta más sin cuestiones particularmente fisiológicas han encontrado casos de una variable regular regulada que es regulada de dos caminos distintos dependiendo de alguna condición no sé si entiendo tu pregunta si como dos formas de solucionar el problema ah claro evidentemente si por ejemplo aquí la tensión arterial depende de la contractilidad del corazón el volumen de sangre que puede expulsar en cada momento depende del nodo sinusal que es como el marcapasos del corazón que dice cuando tiene que contraerse depende del volumen de sangre contenido en los vasos sanguíneos vasoconstricción vasodilatación hay diferentes sistemas de adaptación y por ejemplo este este experimento de ponerse de pie de 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 condición supina el la primera variable efectiva que va a responder es la frecuencia cardíaca el momento que tú te pones de pie la frecuencia cardíaca aumenta y luego en segundo plazo a escalas temporales más lentos la frecuencia cardíaca responde en menos de un segundo a más largo plazo 10 segundos 20 segundos medio minuto entra también la vasoconstricción porque la gravedad jala toda la sangre la sangre hacia los pies entonces necesitamos contraer hacer vasoconstricción de las arterias venas en los pies por ejemplo para bombear la sangre hacia arriba entonces hay diferentes respuestas pero no todos son igual de rápidos en responder entonces a lo mejor primero responde uno y luego con el tiempo responde el otro y pues yo creo que es muy bonito tratar de separar en dos grupos de variables pero yo creo que es más complicado que eso es decir que no se puede tomar una variable y decir que es de tipo A y tipo B por ejemplo esta cosa que el cuerpo no le importa que es tu tasa de latido creo que no es correcto es correcto hacia el lado derecho pero pone que tu cuerpo le importa si tu latido es tres por minuto simplemente no vas a tener flujos eficientes de oxígeno para el cuerpo ir simplemente metabolizando por ejemplo entonces es decir que es más sutil que decir que no le importa importa entonces esta variable importa esta variable no le importa y la otra cosa que va con eso es que mezcla los dos es simplemente el tiempo de respuesta yo creo que es fundamental con la idea del termostato decir que el termostato que es su característica a escala de tiempo de respuesta porque uno de los problemas es que muchas de las series de tiempo que estamos viendo son más de corto tiempo yo creo que algo que nos interesa y se sería muy interesante quizás lo tienes es la cosa de peso día tras día tras día tras día por 20 años porque es en un sentido es otro que debería más o menos mantenerse ¿qué es? ¿este efector? más o menos yo creo que debería mantenerse en un rango entonces sobre pero yo creo que en los dos tipos de variables hay que preguntar cuando tenemos una perturbación externa ¿cómo se responde? y yo creo que hay dos variables fundamentales de la perturbación una es su magnitud pero el otro que es importantísimo es su duración ¿no? es decir que si voy empujando el sistema por 20 años veces con la misma perturbación veces un día entonces es muy distinto yo creo que es muy relevante eso para la cosa de obesidad claro tienes toda la razón esa es digamos aproximación cero a grosso modo ¿cómo puedes entender hacia ese tiempo? y la razón por la cual me interesa es que muchas veces leo artículos que miden variable A en dos poblaciones uno y dos y miden una una diferencia estadística entre los dos pero no lo interpretan miden una diferencia en entropía por ejemplo en las dos poblaciones y lo publican pero ¿qué representa para el cuerpo? entonces esta manera de pensar por lo menos nos da una hipótesis a priori entonces si tú me das temperatura interna y dos grupos tengo una por lo menos una hipótesis A en mi en mi población de pacientes debería de descontrolarse debería de aumentar la variabilidad y puedo investigar mis datos en este enfoque entonces ya no estoy más ciego luego tienes toda la razón pues habría que estudiar más en detalle como porque no es estas variables no son blanco y negros una variable efector no siempre es efector y una variable regulada no siempre es regulada es decir en la en la homeostasis se habla también de una estructura piramidal de homeostasis donde pues procesos de largo plazo tienen prioridad o no perdón procesos de corto plazo tienen prioridad a procesos de largo plazo y por ejemplo es posible que la tensión arterial a corto plazo sea regulada y frecuencia cardíaca efector mientras a escalas temporales más largas la tensión arterial también puede ser un tipo de variable efector por ejemplo vemos que responde al ciclo circadiano entonces claramente allá también se adapta a este estímulo dominante de la alternancia día y noche pero yo creo que algo muy interesante con este pirámide es la idea que como tan predecible es el ambiente ¿no? el hecho que el sol va a salir por la mañana y salir por la noche es absolutamente predecible y yo creo que en lo general en el mundo lo que ya está es absolutamente claro lo más en un cierto sentido corto el tiempo más o menos en términos generales entonces lo más predecible es el ambiente entonces prediciendo el clima sobre una semana es mucho más fácil que prediciéndolo sobre un año ¿no? entonces en ese sentido no es muy natural que el sistema está más afinado digamos para adaptarse en corto plazo porque el ambiente debería ser más predecible sobre corto plazo exacto pero curiosamente hay variables más suaves y variables más duras por ejemplo leí un experimento muy bonito en jóvenes que los viernes salen de antro y les pusieron un artígrafo que mide tanto la artigrafía como la temperatura y entonces como tú dices normalmente el ciclo circadiano o la alternancia día y noche es predecible entonces el cuerpo tiene cierta pesadez no sé cómo decir cierta cierta inercia y no importa lo que estamos haciendo en el momento sigue haciendo lo mismo su ritmo que sigue usualmente tiene memoria entonces si tú estudias la artigrafía pues ves muy activo durante el día poco activo durante la noche muy activo durante el día poco activo durante la noche luego llega el viernes a la noche salen de antro entonces activos durante el día activo durante la noche y luego cae pero la temperatura la temperatura no la temperatura tiene esta esta inercia inercia y entonces aunque aunque salen de antro entonces están muy activos la temperatura de la piel baja porque tiene esta memoria sí se nota eso cuando has estado despierto toda la noche entonces uno se siente frío así es entonces por aquí tú sí el jet lag es muy claro entonces tu frecuencia cardíaca evidentemente refleja lo que estás haciendo en ese momento si tú estás dormido es bajo si tú estás en los aeropuertos cambiando haciendo escala pues es alto pero tu sueño no se adapta tan fácil tiene esa inercia bueno hay otra pregunta bueno agradecemos mucho a Rubén otra vez gracias gracias aplausos 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 Gracias.